Con la colaboración de la Fundación Global Caja. Es una especie clave para el medio que genera también graves problemas. Hoy en el Jardín Botánico se estudia cómo prevenir los daños que genera el conejo de monte en la agricultura. Es una especie clave para nuestras especies protegidas como puede ser el lince, el águila imperial ibérica, pero tiene ciertas complicaciones en su gestión porque en unos sitios escasea y en otros sitios tiene una sobrepoblación que genera unos daños importantes sobre la agricultura. Entonces el objetivo de estas jornadas es sentarnos en la misma mesa todos los colectivos implicados para intentar aportar una serie de soluciones. Estamos hablando de cazadores, de agricultores, de ganaderos, de gestores del medio, también de nuestros técnicos y nuestros biólogos. Una especie en declive y en aumento en zonas de cultivo que preocupa al sector primario. Y los daños puntualmente a la explotación que le pillan por sus circunstancias geográficas o de circunstancias que se den ahí, pues pueden ser que la pueden hundir directamente. En el caso de nuestra explotación, pues ahora mismo tenemos entre un 40 y un 50% de leñosos afectados, de cereal un 30% y los pastos ya ni hablamos. Los pastos es donde ellos habitan, el conejo en zonas que no se labran, ahí ellos tienen su hábitat y los pastos para los animales que tenemos ganado o vino de leche, es imposible prácticamente practicar. Aquí se dan cita a agentes implicados. Tratan de establecer una estrategia y un comité ibérico para homogeneizar criterios y soluciones. Hasta ahora la más utilizada, la caza menor. Hay medidas que funcionan bastante bien como los vallados perimetrales, también el fomento a la depredación y algún tipo de abono foliar que lo que hace es que les sepa mal el cultivo a los conejos y así eviten comerlo. Estamos en una comarca de emergencia cinegética. Con la colaboración de la Fundación Global Caja.